Hoy vamos a preparar alfajores helados sinfonía. El alfajor es una preparación argentina hecha a base de galleta y dulce de leche o ariquipe. Veamos esta deliciosa receta. Galletas tamaño bocado de tu preferencia. Pueden ser de chocolate, mantequilla o de chips. Helado dulce de alfajor sinfonía, coco rallado para decorar y dulce de leche o ariquipe para decorar el plato. Podemos utilizar una bolsa plástica casera para colocar el ariquipe y decorar el plato. Espolvoreamos coco rallado para identificar la decoración del plato con la preparación. Sobre la galleta, tamaño bocado, coloco una bola de helado de alfajor y simplemente la tapo con otra galleta. Hacemos el sanduchito. Estamos bordeando la galleta con el coco como los tradicionales alfajores argentinos. La unión del dulce de leche con la crocante galleta hacen de este helado el postre ideal para la familia. Este rico postre lo puedes preparar con anticipación, congelar las galletas y servirlas en cualquier momento. Alfajores helados sinfonía, un postre delicioso para grandes y chicos que estoy segura van a disfrutar mucho en casa. Y para muchas más recetas, búsquenos en Facebook Helados Sinfonía.